Muy mal de mí, hasta acá llegamos. Qué placer Germán, tenerte bien. Me imagino para Clemente lo que significa después de... Yo estoy reemocionado. Hace cuánto no lo ves, ¿no? Sí. Bueno, el tópico que traigo está un poco relacionado con la situación de Clemente y es umbral de dolor e inabarcables ramificaciones. Sí, sí, está muy... Está resfriado, ¿no? Tengo alergia de ayer. Algo al. Tengo alergia. O COVID, ¿no? Una de las dos cosas. Argenomias. Entonces, ¿cuánto se soporta el dolor? ¿Cuánto se soporta el dolor ante una situación médica, ante una situación de...? Pero bueno, voy a tirar la primera piedra. Yo creo que hace rato que repito, porque alguna vez compré que tenía el umbral del dolor relativamente alto, sobre todo, comparándote con otros, cuando ves gente que cuando le acercan la aguja ya está gritando. Claro. Y no sé, mi ejemplo es, una vez me fracturé un hueso de la mano y fui, me dolía mucho y al otro día del partido fui y el médico me dijo, ¿ayer te hiciste esto? Y tuviste un día con... Impresionante. Mucho huevo. Tenés el umbral del dolor muy arriba, me dijo. Muy alto, muy alto. Muy bueno. Casi que me creo que es bueno. Su arseneo. Sí. Es digno. Nada, tanto no. Pero entonces ahora, en general, cuando voy, voy como muy tranquilo diciendo, si duele mucho me va a doler, si duele poco no pasa nada. Y veo gente que le tiene pánico, me operé lo de la... Eso fue dolorosísimo, ¿no? Del implante capilar, del pelo, exactamente. Y la verdad que las inyecciones de anestesia que te dan en la cabeza, la primera, me re dolió. Pero no tenía el recuerdo de que... Pero la primera, la segunda, después ya está anestesiado y no te duele más. Yo creo que también... Y poniendo mucho ejemplo... No, sí, sí. Yo voy a tirar otro también con respecto a esto. Creo que también si perdés el miedo, el umbral del dolor sube. Como que hay una parte de vos que es muy psicológica. Por supuesto, el dolor físico es real. Sí. No, pero el miedo juega algo central. Yo llevo a mi hija a sacarse sangre y no te explico lo... O sea, para mí no es acorde a lo que le están haciendo, lo que sufre, lo que grita, y lo que llore, lo que le duele. Yo tengo que hacerme algo la semana que viene, un implante capilar también, y tengo miedo hace un mes. Está bien, está bien. No pasa nada. Está bien tener miedo. Está bien, pero eso creo que me va a generar más dolor. ¿Pero tu miedo es a que quede mal o a...? Eso hace un segundo. Porque eso, digo, hay un alto porcentaje. No le tengo miedo a eso. Alguien que me preguntó cuánto dolía, me dice, tipo, ¿viste cuando te hacen...? ¿Cómo se llama el tratamiento? Mesoterapia. Mesoterapia. Eso para mí duele cero. Claro. Cero, obvio. Digo, no, no, eso es cero. Cero, yo me bajé de eso por lo que me dolía. No, vale. Digo, bueno, está bien, pero cada uno tiene su umbral de dolor. Totalmente. Yo tengo mucha sensibilidad en los dientes. Entonces, cuando voy al dentista me tengo que dar anestesia. Y hace poco me fui a hacer un tratamiento y me dieron seis anestesias. Una, dos y tres arriba, una, dos y tres abajo. Y la verdad, cuando ya sabes que es para mejor, es más si, dame la... El pinchazo de anestesia no es tan doloroso. No, es dolorosísimo, Matías. Es dolorosísimo. Sin humano, directamente. Exactamente. En el almuerzo hablamos de ser unos planeros bárbaros y que el Estado te cubra una anestesia general por año. ¿Y te duele a la muela? No, no, solo para vos, para dormir un ratito. Para disfrutar. Estamos ahí. El tema también está atravesado por la cobardía de uno y también por la hipocondría de uno. Muchas veces que teme que la situación va a escalar y va a arruinarse hasta llevar a la muerte. ¿Y en la ecuación no entra el especialista? Porque a veces el especialista puede ser medio sádico. ¿Por ejemplo? Y de repente va a su médico y te dice, no, tranquilo, y te mete ahí la... Sí, existe ese médico. Viste, como ellos no tienen el dolor porque son los que lo aplican, no los que lo reciben. Para mí hoy estamos en una ventaja comparativa con 30 años antes. Es que la tecnología avanzó mucho. Yo me acuerdo cuando me operaban de apendicitis cuando estaba en cuarto grado y estuve como una semana con dolor y una cicatriz. Y hoy eso te lo hacen que vas en el día caminándolo más bien. Anestesias, anestesias que hoy estabas contando, ¿te dolió el pinchazo? No, lo que digo es no me la muestres la aguja y listo, no. Es un pinchazo, obvio que algo te molesta. Cuando se saca sangre. No, no miro, no miro. Yo no miro pero ya no me duele. Yo no miro pero lo tengo controlado cuando respirar y no sentir nada. Yo sufrí peridural en un momento. ¿Pariste? No, me saqué el capuchón. No sabía esto. Es un dato totalmente aleatorio. No, no es un dato clave. De Batman a Bruno Díaz. Habla mucho. Dice mucho. Grita ese dato. La peridural es no siento las piernas. No siento las piernas. Dolorosísima esa sensación. Ahí lo que te digo es, sí o sí, es una aguja muy grande. Muy grande, muy grande. Y ahí sí existe la malapraxis. Porque a veces cuando está mal puesta la peridural, paralítico. Y te puedo preguntar. O muerte tal vez. No permitas eso, hermano. Ah, ¿qué está diciendo? ¿Se hacen embarazos todos los días? No lo dijo en serio, es un chiste. Ese mes posterior a que te sacaste el capuchón. ¿Cómo es ese posoperatorio? Dolorosísimo. Sí, doloroso. Eso me da un dolor tremendo. No me das a acordar. Me duele pensar. Fue dolorosísimo durante varios días. Hay cosas que no puedo ni pensar. Ahí, ahí era. A veces sale una piedrita por... Sí, está horrible. Uretra, uretra. Ya de pensarlo, me la estoy pasando horrible. Pero preguntarte. Sí. Erectar con el... Dolorosísimo. Dolorosísimo. Porque además lo querés evitar, pero no se puede. No, por supuesto. Dormido, ¿entendés? Era lo peor. Pará, ¿era una decisión tuya? ¿Era una decisión que no tenía vuelta atrás? No, era una decisión médica. ¿Y la peleás, la decisión? Sí, la peleé, la peleé. Hasta la verdad tiene consecuencias. Lo peor es que tenía 30 años, ya no es que era un pibe. Pero el médico te inicia, el médico te dice, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, es un segundo, es un segundo. Aparte, el hecho de que hay mil casos no quiere decir nada. Es verdad. Se lo hicieron miles. Lo que sí recuerdo es que la anestesia fue un momento que disfruté. O sea, me estaba quedando medio dormido. Sí. Y lo que te dice, contá de diez para abajo. Para mí ese momento. Y en siete ya estás dormido. Total, ¿eh? Yo en una sedación hace poco le dije, cuando me hizo una endoscopía, le dije, ya me la diste, ¿no? Me dijo, sí, y ya no me acuerdo nada. Y eso fue espectacular. Y es cierto que después tenés una Ferrari ahora. No, no, es mentira. Ah, ¿en serio? No, no, no. Bueno, queda igual, tal vez ganás medio centímetro. ¡Bien, bien, bien! Es un triunfo. Es para evaluar. Es un triunfo. Termina siendo un triunfo. ¿Qué te parece? Es muy bueno. Volviendo a las anestesias, me acuerdo que en una colonoscopía, este estudio que se hace, en un momento le dije, fíjate que todavía no me dormí. Me dice, no, no, ya terminamos, maestro mío. ¡Muy bueno! Ya me acababa de despertar. Un bral de dolor alto. Muy bueno, me encanta eso. Dentista. ¿Cómo se llevan con el...? ¿Una fotito? Bien, sí, una fotito. Está acá. Y tengo que producir todo el tiempo. Sí, sí. Y Hernán me manda fotos de la Río de la Vélez. Claro. Excelente, Matías. Sí, sí, sí. ¿Sufren? Justo volví la semana pasada, después de mucho tiempo. Y sí, la verdad que... ¿Pero te hizo tratamiento o solamente limpieza? No, 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 no me hizo nada. No, no sufro tanto, no sufro tanto. El conducto, esas cosas sufro, pero si no, no. Yo me anestesio. Siempre me anestesian la boca y me hacen todos los tratamientos que me tengan que hacer, que son de limpieza en general. Claro, para que la hinchada tiene cosas para aportar y dice... Chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Para mí es psicológico, sí, el umbral del dolor totalmente. En mi primer y único parto, cinco minutos antes de que me dijeran que estaba para tener, me estaba retorciendo el dolor y creía que no iba a llegar a poder soportarlo. Cuando me dijeron que ya estaba para tener y me di cuenta que eso era todo, listo. Me pasaron todos los miedos y tenía contracciones como... Sin nada, seguía hablando por teléfono, cero drama. Y la periural es mágica en ese sentido. Los que fuimos a parto, eso me acuerdo a mi mujer, sufriendo dolor, como sufriendo mucho, mucho, mucho. Yo no puedo más, el médico que no se la da hasta que no dilate lo necesario. Y una vez que se la da, chistes, chistes, risa, como... Espectacular, espectacular. Hay un video muy famoso que se hizo viral, no me acuerdo si son dolores de parto o simplemente las puntadas que tienen las mujeres cuando menstruan, pero que se lo hacen a pibes, les ponen como unas descargas a ese mismo nivel de intensidad. Y los chabones se tiran al piso, se retuercen, con dolor y las minas se cagan de risa como diciendo... Se la vacan. Esto lo vivo a diario, ¿entendés? La figura que usan, es fea, pido disculpas a los que estén almorzando, es como cagar un piano, te dicen. Claro, qué buena onda. Pero es una figura que ilustra un poco el dolor de un parto. Para mí también hay algo en la fuerza de voluntad que uno tiene, porque hay casos de deportistas que siguieron, por ejemplo, está el de Aiseia Thomas en una, creo que es una final, una sin final contra los Lakers, y juega es guinzado o fracturado, y juega todo el partido. Palermo que hace el gol con una rotura de ligamento. Increíble. Los muchos boxeadores, fractura expuesta, Maravilla Martínez, se fractura en el primer round, y pelea los 12 rounds. Hablemos del paciente ese, el que te dice, corregime el hombro, volvemos a poner en el lugar. ¡Córgame el párpado! Llevame al hospital corriente. Eso es muy delante, señor. Eso es muy Primera Guerra Mundial. No, pero ahí para mí lo que tercia, ahí es que estás en caliente. Y en caliente, por ahí, no sé, me dis menos. Tengo un amigo que se le rompió el frenillo y siguió. La estatua, ¿dónde está la estatua de tu amigo? Siguió. La estatua de ella. Aparte fue como, ¿qué hiciste? Seguí. Pero no, 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 no se puede decir fácilmente porque sangra. No, no se puede decir. No, sangre, miedo. Sangre duele. Sangre duele. Claro, sangre, miedo. Sangre se baja. Es que lo que venía, a lo que venía ahora el punto es, ¿qué pasa con la sangre? Que es temor. A mí no me pasó. No, 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 que se me cortó, que sangre en el partido y, uh, ¿qué pasó? Pero, pero, no entiendo. No lo hagas reír a Clemente. Pero te salió a vos. Ahora, voy a ser valiente porque es feriado y lo voy a contar yo. A mí se me cortó. Pero, el del acto. Se detiene todo. Y se detiene todo. Se detiene todo porque cuando te das cuenta que esa sangre es tuya, ya está abajo. Guardia, guardia. Sí, ya fue, olvidate. Otra cosa. ¿Pero seguiste? No, no seguí. Me fui al médico y lo voy a contar con más detalles. Se cortó la mitad. Nada más, no todo. Ah, claro, claro, claro. ¿Cortaste la otra mitad? ¿Reparaste la mitad rota o quedó así? No, el médico dijo, ah, puede estar bien así. Como puede ser. Después, tuve que ir a un médico y me tuvieron que operar. O sea, terminar de cortar. Ahí también ganás medio centímetro. Germán, te digo porque si querés llegar al centímetro entero. Vale, cada centímetro vale. Y te cauterizaron. Para mí la peor palabra es cauterizar porque me siento que se queman. Qué grande. Con un soplete en el grande. Uno más, por favor. Tremendos temas. Buenas tardes, buenas tardes, mis amigos. Yo hace poco conocí la anestesia general también cuando tuve que sacarme el capuchón. Y fue lo mejor que me pasó. Después tuve que volver al mes por una complicación con el tema. Y cuando dijo que tenía que volver a operarme, una parte de mí fue feliz porque sabía que volvía a pasar por la anestesia general. No sé si es un buen mensaje. Qué lindo vicio debe ser ese. Bueno, va a terminar vendiendo anestesias generales en las farmacias. Pero la del capuchón es terrible. La reacción ante la sangre, ¿cuál es? Depende de la cantidad de sangre. Los niños, tengo muy a mano los ejemplos de los niños que por ahí tienen un raspón. Llanto. Y no, y te dicen, me sale sangre. No te sale sangre, es un raspón. O el que tiene miedo de quedarse sin sangre, me hay cinco litros, perdiste dos gotas. Pero te cortás con un cuchillo, no sé, cortando algo. ¿Te da impresión hasta que te baja la presión? Tampoco me impresiona la sangre. No sé si me baja la presión. Si es mucho, sí. Creo que la lección aprendida es que hay que apretar la herida para cortar la salida de sangre. Un torniquete. Yo sufro mucho más una fractura expuesta. Ay, no, no. Hablando de videos, ¿no? No, no, no. Y bueno, pero hay gente que es muy impresionable con un chorro de sangre. Si hay gente con unas gotas de sangre ya está al borde del desmayo. Pero el cine te mostró mucho más sangre que una fractura expuesta. Yo creo que estamos más acostumbrados también por eso. Ahora con John Wick y todo nos está mostrando. El fútbol te mostró más fracturas expuestas. Este fin de semana hubo, ¿cuál fue el arquero? Que se abrió la cabeza. No lo vi. El de Argentino Junior. El de Argentino Junior le pusieron como... Con McAllister. Esa gorra. Ah, como la de Peter Sech. Se le cae un diente y estaba como mordiendo una nube así gigante. Sí, de verdad. Quedó cesioso Kevin McAllister, mi pobre angelito. Y el otro le ponen como esa gorra y de golpe entra a chorrear la gorra, pero cantidad de sangre que le sacan la gorra y le ponen otra. Bueno, ahí está la misma. Es como seguir en el partido. Anda, tatucadas. No te podés seguir. Yo cuando me desperté de la operación tenía toda la barba roja. Estaba Messi. Era Messi una barbarosa. Estaba todo sangre, todo sangre. Bueno, no sé yo. Cualquier momento viene Eleven, ¿eh? Sí. Está el marcado ahí, ¿eh? La gotita. El doctor Mocardo, sí. En qué situación de dolor, hasta qué punto umbral de dolor dicen, bueno, listo, me pastillo. ¿Cómo te lo digo? No, bueno, porque hay gente, yo tomo una pastilla al instante, al instante, y otra persona dice, no, bueno, voy a esperar a sentirme un poco peor para... Yo te cuento, mañana voy a ver qué me dicen. No sé si me van a sacar con la inyección, pero me da mucho miedo porque tengo el registro de que es muy doloroso. Hoy alguien me dijo, no, no duele tanto. ¿Vos qué decís? Para mí va a ser extremadamente doloroso. Extremadamente doloroso. No, para mí no, para mí debe ser una pavada. Yo a veces prefiero el dolor antes que un trance diferente que me genere algún miedo, por ejemplo. Antes yo no tenía miedo a la anestesia, creo que ya lo conté, tenía un problema en el pie, pisaba mal, me dolía todos los días de la vida el pie. ¿Pie plano? No, no, un coso que se llama neuroma de Morton, que hay dos huesos que te aprietan un nervio. Raro. La parte es pisar mal, te desequilibra el cuerpo y te hace tener lesiones en otros lugares. Exactamente, y cuando me voy a operar, me acuerdo que yo trabajaba a la tarde en la radio y me dice, es una sedación, yo pensé que era una boludez. Y cuando me dicen que me van a dormir, me levanté con el camisolín, con la cola al aire y me fui. Y me fui. Y la dilaté cuatro años más la operación. Te fuiste corriendo por Marcelo Teal, en culo. Sí, sí, en la de San Camilo era. Pero la verdad es que preferí seguir cuatro años más con dolor. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Cómo está? Bueno, la mesoterapia capilar duele muchísimo, pero la recompensa es increíble. Creo que cada vez que iba, era un sufrimiento tremendo, pero cada vez que me veía el espejo, los cambios, era como, ok, valió la pena. La mesoterapia para mí no es dolorosa. No, no duele. Te dan, no sé cuánto, 200 pinches, porque te hacen tic, tic, te van pinchando mucho, poné que uno te duele un poquitito. Para mí vale la pena. O, ni hablar, ni hablar. Me gusta que dijo valió la pena, pero se escuchó olor a pedo. Ok, olor a pedo. Sí, sí, sí. Se puede decir que la mujer también tiene un poco más de umbral de dolor con el tema de la menstruación mensual, que es un momento, por lo que cuentan ellas. Los dolores menstruales, ¿no? Claro. Previo. Comodidad. ¿Qué, Juan? He escuchado de todo ya al respecto, pero me está por venir de duele más que cuando están indispuestas, en algunos casos, mejor que hablen ellas, ¿no? Y dentro... Hoy está mesa hoy, hoy está mesa hoy. Porque es como, lo manejan como mucho más. A mi novia la quemaron con una planchita de pelo. Tiene acá una marquita de pelo. Con el pelo no. Con el pelo no. Con el pelo no. Ahora las escocé. Y reaccionan, perdón, reaccionan ante la quemadura, es inmediatamente dentífrico, actúan sobre la situación o solo puteada y... Primero puteada, yo soy malo. Doctor Selvi. Platchul, que no está más. Platchul era bueno. Lo que se lo extraña, Doctor Selvi. Sí, sí. Chau, genio. Bueno, la mejor mía, la más rambo, es que me rompí la cabeza con el mango de una escalera, no sé, una baranda. Sí. Me clavé el mango acá en la cabeza y me dieron grampas. Y cuando digo grampas es lo mismo que una grampa, que una brochadora de hojas, o sea, pero quirúrgica. Y te clavan los ganchos en la cabeza y no te dan anestesia, no te dan un carajo, o sea, te tiran ahí directo. Qué lindo. Porque, bueno, pero ahí yo dije, soy Rambo, soy Rambo. Me la banco. Si me estoy bancando una grampa en la cabeza. Si me hablaste de Rambo, tengo un amigo que tuvo un accidente grave en la ruta, que no murió nadie por suerte, pero el auto se dio vuelta, se escaparon por la ventana medio aplastada con los vidrios, ¿viste? Cortado, todo mal, porque veían cayendo las gotitas. Y uno de mis amigos como lo cosieron, lo cosieron, sin anestesia, nada. Tremendo. Como aguja, ahí había una herida muy grande y se la cerraron cosiéndolo sin anestesia, Rambo, total. Y el chabón de, el caso real de la película 127 horas, que el tipo está atrapado entre dos piernas y se tiene que sacar el brazo él con un cuchillo. No puedo. Desesperante esa película. No puedo, no puedo. Que toma pis, toma su propio pis. Sí, que es lo menos grave. A esta altura, yo me traigo la pis. Para poder salir de la hora que estás atrapado, no, 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 no. Prefiero morir, prefiero morir. Va por la mitad, pero morís lentamente, no es que te morís al toque. Claro, encima está eso. Y la de náufrago. ¿Te matás o te cortás un brazo? Pero pará, la del brazo, la del brazo lo tenés que hacer rápido, porque si lo hacés lento te vas a desangrar. Ah, no. Tienes que hacerlo rápido y cerrarlo. Eso es lo terrible. No, no, no. En náufrago tienen la infección en el diente y con el patín de hielo. No, tremendo. Es verdad. Ya te está y se saca. Tremendo momento, tremendo momento. Pero eso en cualquier guerra vieja, también. Cualquiera de nosotros que fue a la guerra. Sí, lo sabemos. Primera guerra mundial, un choc se le pudrió una muela y se la sacaban a la fuerza. O sea, todos se han putado. A Chine, a Chine se la ataron del picaporte y se la ataron al paragolpe de un auto. Eso es San Martín. El paragolpe de un auto y le sacaron una muela así. A mí me lo hacían eso cuando era chiquito, con la puerta. Agolpe de auto no, pero puerta así. ¿En serio? Sí, que se ataban el dientito cuando estaba flojito para... Te cerraron la puerta. Y se arranca. Uno más, por favor. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Foto los saluda. Me operaron hace dos meses del Juanete. O era una operación del Juanete. Terminaban poniéndome tres tornillos. No, dos tornillos, perdón. Y el superatorio fue bastante bueno. Todavía sigo rengueando y ahora me tienen que operar el pie derecho. También la tecnología cambió. Mejoró. Lamentablemente estoy informado al respecto. Digo, de los clavos y las cosas que te ponen. Antes era, no sé, que te ponían una barra de... Sí, sí. De hormigón. Sí. Un fierro que era algo muy invasivo para tu cuerpo. Ahora hay... Algunas de las cosas que ponen se transforman en hueso. No sé explicarlo, ¿entendés? Pero se osifica y no son tan invasivas para el cuerpo. De hecho, también otra cosa que ya prácticamente no se ve, gente enyesada, ¿viste? O sea... No, ahora hay botas. Por eso. Esa situación cambió antes de ser incómodo. El hueso es un hueso, ¿viste? Que es una venda con yodo y cal. No es una ridiculez. Un ascoísimo. Con un olor horrible. Un asco total. Pero quedabas como Robocop. Antes era medio Robocop. Sí, sí, sí. Lo metalizado y ahora es diferente. Una más, una más, una más. Hola, buenas tardes. Hola toditos. Acá Flor de Burlingham. Bueno, el peor dolor que tuve yo fue en base a una caries que me agarró en el premolar del maxilar superior. Y en base a eso me agarró una celulitis infecciosa facial. Que me iba directo al cerebro del dolor. Quería darme la cabeza contra la parámetro y tuvieron que internar de urgencias y poderme medicación. Tremendo. Por las vías. Toto. Escaló mucho. Gracias por el programa, chicos. Besote enorme. Es un gran término eso. Cuando escala, ¿viste? Un problema menor por no atender a tiempo, escala. Es tremendo. Como el especial que dieron una vez en National Geographic, el hombre sin rostro que a los 14 años le salió un grano en la nariz y no se preocupó. Y después no se le veía la cara. Y eso es terrible porque le puede pasar a cualquiera el mensaje. Y cuando a los 14 años. Lo llevaba a la familia por la calle, ¿viste? Y la gente lo miró y le decía, ¿qué miran? ¿Por qué no miran? ¿Y por qué no va? Mirá lo que es. Mirá si no lo voy a mirar. No le puedo sacar los ojos encima. Regálamelo. Acá Javi dice que en el medio de una operación, cuando le dio un pedidural, el cirujero y las enfermeras hablaban de la fiesta del viernes y le sacaban mano a un tal jamón. Y eso pasa mucho en los médicos. Está bien. Hay que humanizarlo, ¿no? Los chabones están haciendo cosas muy delicadas y están definiendo cuál es el mejor precio de un lavarropa. Obviamente, sí. Yo ya conté con un médico, con un amigo que estaba por ser padre. Le dijo, vamos a esperar todo lo que sea necesario. Y otro que había viajado en el ascensor con él, le había dicho a la nueve todavía. ¡Qué barba! No, bueno, tuvimos que darle anestesia y lo sacamos antes. ¡Qué genio! Bueno, uno más, uno más. Muchachos, ¿cómo andan? Yo en plena pandemia, lavando los platos, se me cae uno. Se rompe y me corto una parte del dedo gordo. No mucho, pero profundo. Y empieza a salir sangre, sangre, sangre. Y muy, muy tranquilo. Cierro la canilla, me saco los guantes. Muy tranquilo. Me lavo. Todo muy relajado. Hay un gran ítem que es el que se cortó un dedo y se lo volvieron a poner. Ubicás que hay casos. Tipo el John Bobbitt de los dedos. Hay casos que te cortan y si llegás a tiempo te lo atan y después cicatrizan. La máquina perfecta que es el cuerpo humano. Marco se rompió la rodilla en tu quinta metiendo un gol de cabeza. ¿Te acordás, Marco? Sí. Increíble. ¿Y qué pasó? Está perfecto. Se operó, se operó. Otra situación de umbral de dolor que depende de la persona es la fiebre. Por ejemplo, 37-5 para mí ya es fiebre y es casi posición fetal. No. 38-5 es... La otra vez tuve 38-5. No, esto es la muerte. Yo vengo de ver a mi hijo hoy con 39 y medio. No. No, tremendo. Pero es Ramón. Sí. Sí, 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 sí. Se me imagina. Pero los niños tienen otro, no sé, la resistencia al dolor. Pero yo no recuerdo haber tenido más de 39. Bueno, nunca, Miguel, seguro que de chico sí, pero hace muchos años que no. Debe ser, pero... Debe ser horrible. Delirio, delirio. Debe ser horrible. Sí. No, 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 no. Te voy a pasar por uno más. Pongamos una canción hablando hace una hora. Está muy buena. Hola, chicos. ¿Cómo están? Tenga de en cuenta que parir es el mismo dolor que 20 huesos rotos a la vez. Es como 80 canchas de fútbol de la Amazonas, ¿viste? 100 Reiffel, una arriba de la otra. Nunca entiendo. ¿Sabes las escuelas que se podrían haber hecho con 100 escuelas hechas? Bueno, ponemos música, sí, dale, arranquemos. Germán Beder con el umbral del dolor muy arriba. Clemente viene de operarse, yo tengo la rodilla inflamada y Juan tiene una cirugía por delante, señores. Todos rotos, se llama el programa. Absolutamente. Y esta es Lost Soul Forever. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae Ann, ¿no? Como si fuera el Bossa Ann. Ahí va. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae. La banda no me acuerdo, pero es tipo Bossa Reggae.